Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia besando las sensaciones y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa, llamado Besos de Terciopelo, dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo, para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo, cada instante de nuestra vida, está pincelado con poesía. Es un beso dado bajo la lluvia, es un abrazo entre hermanos, que hace tiempo no se ven. Es la mirada cómplice entre amigos, es ver el nacimiento de un niño, es la ternura de los ojos de una madre. Son las lágrimas de tristeza por un ser que ha partido. Poesía, poesía. Poesía es lo que nos congrega y nos da ese hálito de vida. Nos da esperanza, nos da fuerza para continuar. Sin la poesía, nos faltaría ese toque de magia que necesitamos para seguir de pie en esta realidad tan dura. Poesía, también, es el grito desesperado de un derecho que fue enmudecido. Es el pedido de auxilio de alguien que lo está necesitando. Es la fuerza natural que desde las entrañas se explaya a través de las letras. Es ese secreto que estaba muy bien guardado y que se atreve a asomarse nadando en renglones de tinta. Poesía es llevar de la mano a un niño cuando recién está dando sus primeros pasos. Es levantar del suelo un pájaro herido y tratar de reanimarlo. Es la canción que despierta en madrugada entre medio de un susurro en los oídos. Es música de violines con solo escuchar una voz. Poesía es esa chispa que reaviva y que enciende todo el fuego. Eso es para mí la poesía. Demos comienzo al programa. Hoy vamos a tratar la poesía gótica. Que es un tipo de literatura que nos gusta a todos porque nos hace evadir de la realidad. Nos hace transitar en nuestras fantasías. Saca lo que tenemos oculto. Nos lleva a entrar en otras dimensiones desconocidas. Que suelen presentarse atractivas. También nos hace reflexionar de las actitudes humanas. De lo que llevamos por dentro y que nadie conoce. La novela gótica y sus características. Surgida en el último tercio del siglo XVIII en Inglaterra. Esta corriente puso los cimientos del próximo romanticismo. Lo gótico son historias que incluyen elementos mágicos. Fantasmales de terror. Poniendo en tela de juicio lo que es real y lo que no. El goticismo decayó a finales del siglo XIX con la irrupción del positivismo que promulgaba una explicación científica para todo. Las obras de terror gótico también son llamadas historias de fantasmas. El adjetivo gótico se usa porque muchas de las historias se enmarcaban en la época medieval. O bien la acción tenía lugar en un castillo, mansión o abadía de ese estilo arquitectónico. Lo intrincado de estos, llenos de pasadizos huecos, oscuros y habitaciones deshabitadas, se prestaba a crear ambientes inquietantes. Las características del género son Las localizaciones góticas son fundamentales. Bosques sombríos, mazmorras, granjas abandonadas, calles oscuras, casonas vacías, criptas. Las descripciones son abundantes para crear una atmósfera que acongoje al lector. La localización en estas narraciones es protagonista del suspenso. Aparecen cadáveres, espectros, muertos vivientes y elementos sobrenaturales. Viajes en el tiempo, el mundo de sueños y pesadillas que también tiene lugar relevante por alternar la realidad y la fantasía. El marco suelen ser épocas pasadas o inexistentes, que alejan al lector de su presente. Los personajes están dominados por sus pasiones, inteligentes, enigmáticos, siempre atractivos, a veces castigados por la culpa. Habitualmente aparece un noble malvado que simboliza el peligro, una doncella inocente perseguida por él. Aparece a sí mismo un héroe valeroso que también es de alto linaje e intentará salvarla del terror. El amor es un rasgo imprescindible. Los protagonistas suelen tener nombres extranjeros muy llamativos. Los elementos escenográficos son luces y sombras, gosnes, chirriantes, manuscritos ocultos, ruidos extraños, animales exóticos. Algunos estudiosos distinguen en el género entre obras históricas de autores como Walpole, Irwin, Becker, The Terror, Radcliffe, las cuales cuentan cosas espeluznantes, pero con buen gusto. Los personajes reaccionan a situaciones extremas y el empleo de lo fantástico es moderado. Y de horror como las de Lewis, donde lo sobrenatural es palpable y se hace una detallada descripción de ambientes y sucesos brutales que golpean al lector y lo sobrecogen. El goticismo, como todo movimiento, evolucionó a lo largo de los años. Existe una clara diferencia entre las primeras obras de finales del siglo XVIII y las últimas del siglo XIX. Se considera el Castillo de Otranto de 1764 de Horace Walpole la obra fundadora del género. Su autor, incluso, firmó con seudónimo e hizo pasar el texto como una traducción por miedo al ridículo, no confesando su verdadera autoría hasta la segunda edición cuando ya era todo un éxito. En esta obra, pionera del género, se ven los elementos típicos, castillo, monasterio medieval, un villano, una dama virtuosa, presencia de lo sobrenatural, hechos inexplicables, atmósferas inquietantes, la historia de un principado y su usurpador. La reina del género hace su irrupción en la década de los 90. Anne Radcliffe, autora de seis novelas, entre las que sobresale Los Misterios de Udolfo en 1794, en donde una joven francesa, Emily, es llevada a los apeninos italianos tras la muerte de sus padres y encerrada en el castillo del esposo noble de su tía. Destacan también los castillos de Atlin y Dunbein en 1789, o el italiano o el confesionario de los penitentes negros en 1797. Matthew Gregory Lewis se sintió inspirado para escribir otra de las obras cumbres del género, El monje, en 1796. Ambientado en Madrid, varias historias se entrecruzan, aunque el núcleo son las desdichas del monje Ambrosio, cuya debilidad por lo pecaminoso le hará caer en las garras del diablo. Las novelas góticas se fundieron con el romanticismo a comienzos del siglo XIX. En este periodo encontramos Frankenstein o el moderno Prometeo de 1818 de Mary Shelley y el vampiro de 1819 de John Polidori. Nacidas ambas de una apuesta durante una noche en Suiza, Shelley logró la inmortalidad, mientras que Polidori también gozó del éxito y fue referente de escritores posteriores al dotar de una fuerte personalidad a su protagonista, Lord Ruthven, un aristócrata seductor y alejarse del típico vampiro del folclore. En 1820 se publicó otra de las obras cumbres del género Melmoth, el herrabundo, de Charles Maturin. La novela cuenta como Melmoth, tras sellar un pacto con el diablo a cambio de inmortalidad, lleva una vida marcada por la desgracia, con un cuerpo que vaga sin alma. No podrá deshacerse de la maldición a no ser que encuentre otro ser que acepte el mismo trato. Posteriormente existe una literatura de terror inspirada en los inicios del goticismo. Mencionaremos algunas como La abadía de North Anger, 1819, de Jane Austen. El espectro del novio, 1820, de Washington Irwin. La muerte amorosa, 1836, de Theophile Gautier. Jean Aire, 1847, de Charlotte Bronté. Y cumbres borrascosas, en 1847, de su hermana, Emily Bronté. La caída de la casa Usher, 1839, de Edgar Allan Poe. El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Becker, en 1864. Drácula, en 1897, de Bram Stoker. Otra vuelta de tuerca, 1898, de Henry James. El fantasma de la ópera, 1910, de Gastón Leroux. A finales del siglo XX, las novelas vampíricas de Anne Rice se consideran herederas del gótico. En España, se cultivó el género, destacando algunas de las leyendas de Becker, La sombra de Benito Pérez Galdós, La mujer alta, de Pedro Antonio de Alarcón, o Vampiro, de Emilia Pardo Bazán. La sombra de Benito Pérez Galdós, La mujer alta, de Pedro Antonio de Alarcón, La sombra de Benito Pérez Galdós, La mujer alta, de Pedro Antonio de Alarcón, La sombra de Benito Pérez Galdós, La mujer alta, de Pedro Antonio de Alarcón, 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 ¡Gracias! 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 Los poemas góticos exaltan los sentimientos y pensamientos más oscuros o más sentidos en los seres humanos. Con ellos podemos experimentar muchas emociones ligadas a épocas en las que el oscurantismo generaba proliferación de cavilaciones cerradas, generadas a través del estilo de vida de aquellas personas. En la actualidad, lo gótico se convirtió en un estilo de vestir o de comportamiento, pero sin embargo sigue estando ligado al oscuro. La novela gótica surgió a la sombra. De la Inglaterra, del siglo de las luces, de su neoclasicismo ilustrado, de su desproporcionado culto a la razón, cuando el rechazo a lo sobrenatural en la vida cotidiana llevó aparejado en su propio nacimiento una férrea condena de su uso literario y estético. En el final del antiguo régimen es cuando aparecen manifestaciones más que significativas de ese subgénero. La novela gótica, en su momento descalificada con acusaciones de inmoralidad y desprestigio a una fórmula de escritura demasiado predecible y sobrecargada de elementos tópicos ligadas a circunstancias espaciotemporales de su Inglaterra natal, es una creación nacional inglesa, trae consigo el sello originario y sólo se puede entender en el seno de ese marco espaciotemporal, dado que fuera de estas coordenadas pierde la mayoría de sus significaciones. Esta férrea estructura y dependencia en gran parte fueron las causantes de su temprana muerte, pero también más tarde fueron las responsables de su posterior resurrección. El éxito abrumador habría provocado que desde el lugar de origen ese género traspasara fronteras para llegar a asentarse en otros países que tenían otras circunstancias históricas, sociales, literarias, a veces hasta opuestas a aquellas que lo originaron. La adaptación del género se hizo de acuerdo a las transformaciones inherentes y experimentó ciertas particularidades en su rígida estructura, en función de las circunstancias sociopolíticas que envolvieran a los países receptores. La cultura donde había nacido este género se diseminó a otras latitudes y adquirió características propias. De esta manera, aunque el relato gótico quede definido como circunscrito a sus coordenadas, no podemos pasar por alto la evolución determinante para su configuración que experimentaron los géneros. Como por ejemplo los formalistas rusos, enseñaron que los géneros pueden actualizar su vigencia asumiendo otras formas y funciones, con la cual se revitalizan y cambian. El género necesitaba de una transferencia que sería más o menos intensa dependiendo del país. Lejos de morir, comenzó una existencia revitalizada en otras literaturas que lo llevarían en un ir y venir de trasvases hasta la más cercana actualidad. En los países conservadores, en lo político, social y religioso, se dio una profunda censura hacia todo aquello que recordara, aunque fuera vagamente, este tipo de literatura que para ellos era perniciosa y nociva. Estas consecuencias de ceguera hacia lo gótico, esta continua acusación por parte de intelectuales y perceptistas, significó que se acabara clasificando a la ficción gótica como trivial o absurda, y que se la excluyera, quizás para siempre, del derecho a ser llamada literatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 límites. La escenografía gótica expulsada de la mejor literatura fantástica de nuestro tiempo encuentra un extraordinario avatar en el cine. Y el niño que ávidamente sigue vivo en mí vuelve a gozar sin los escrúpulos del adulto cultivado. Baja otra vez a las sombrías escaleras que llevan a las criptas donde espera el horror entre telarañas y murciélagos y sarcófagos. Me alegro de que sea así porque el cine gótico es como una maravillosa máquina del tiempo que nos devuelve por unas horas a la manera de ser y de vivir de quienes crearon la novela gótica y de quienes la leyeron apasionadamente. ! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La hermosa joven se arrodilló y se inclinó sobre mí con maligna satisfacción. Había en ella una voluptuosidad deliberada que era a la vez excitante y repulsiva y al arquear el cuello llegó a lamerse los labios como un animal. Hasta que pude ver a la luz de la luna la humedad que brillaba en los labios escarlatas y en la roja lengua con la que se lamían los dientes rojos y agusados. Su cabeza descendía cada vez más, cerré los ojos en éxtasis y esperé. No hay duda de que existen los vampiros. Algunos de nosotros tenemos evidencias de ello, incluso aunque no tuviéramos una prueba en nuestra propia y desdichada experiencia. Las informaciones y los datos del pasado aportan pruebas suficientes. Admito que al principio fui escéptico. Si no hubiera sido, porque a través de largos años me he entrenado para tener una mentalidad abierta, no habría creído hasta que llegó el momento en que los hechos golpeaban en mi oído. Míralo, míralo. Lo probamos, lo estamos probando. Sin embargo, si hubiera sabido al principio lo que sé ahora, si al menos lo hubiera sospechado, una vida preciosa para todos los que la queríamos no se hubiera perdido. Pero ya no tiene remedio y ahora debemos trabajar para que no perezcan otras almas. Que podamos salvar. El noferatu. No muere como la abeja que ha punzado una vez. Solo lo hace más fuerte. Y por serlo, tiene aún más poder para el mal. El vampiro que está entre nosotros tiene como persona más fuerza que 20 hombres. Su astucia es muy superior a la de los mortales. Porque es una astucia que va creciendo con los siglos. Tiene la ayuda de la nigromancia. Que es como implica la etimología de la palabra. La adivinación por la muerte. Y todos los muertos a los que pueda acercarse están a sus órdenes. Es una bestia, más que una bestia. De una crueldad demoníaca y carece de corazón. Puede, sin limitaciones, aparecer a su voluntad donde y cuando quiera. Y en cualquiera de las formas que elija. Puede en su área de acción dirigir los elementos. La tormenta, la niebla, el trueno. Tiene poder sobre las cosas más repugnantes. La rata, la lechuza y el murciélago. La polilla y el zorro y el lobo. Pueden crecer o reducir su tamaño. Y puede, en ocasiones, desvanecerse y aparecer sin ser visto. Entonces, ¿cómo podríamos comenzar nuestra lucha para destruirle? ¿Cómo podemos descubrir dónde está? Y si lo encontramos, ¿cómo destruirle? Queridos amigos, la empresa que vamos a emprender es demasiado terrible. Y puede traer consecuencias que harían temblar al más valiente. Porque si perdemos en nuestro empeño, significa que ha ganado él. Y entonces, ¿qué final nos espera? La vida no es tan importante para mí. Y no me importa perderla. Pero el fracaso no es solo un asunto de vida o muerte. Sino que nos volveríamos como él. Que nos convertiríamos en seres horribles de la noche. Como él, sin corazón, sin conciencia. Haciendo presa en los cuerpos y en las almas de aquellos a los que más queremos. Se nos cerrarían para siempre las puertas del cielo. Porque ¿quién nos las iba a abrir de nuevo? Bram Stoker Escritor y poeta irlandés Drácula es una de las obras más destacadas de la novela gótica. En ella, el autor describe al conde Drácula como un ser cruel y maligno. Que tiene grandes poderes y habilidades. Una gran fuerza equiparable a la de veinte hombres. Así también como una profunda y sobrehumana inteligencia. Y su sabiduría, que es agudizada a través de los siglos. También nos habla de que dentro nuestro, en cada uno de nosotros, existe un vampiro. ¡Gracias! 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 ¿Quién tu alma condenó? ¿A qué el amor estás desdichado? ¿Por eso estás aquí? ¡Felmina! ¡Pero yo no soy ella! ¡No digas más! ¡No podrás engañarme! ¡Lo sé y sé muy bien que eres tú! ¡Mira mi rostro y ve si te iguales de aquella que amaste una vez! ¡Claro que es el mismo rostro! ¡Dime si estas manos son como aquellas manos! ¡Claro son las mismas manos! ¡Dime si este beso es como aquellos besos! ¡No ves! ¡No es el mismo beso! ¡No lo ves! ¡No ves que estas no son sus manos! ¡No son! ¡No podré tu esclamar tu ser! ¡Mas debes saber que yo tu amada no ser! ¡Mas debes saber que no estarán tus besos! ¡Que nunca los abrazaremos! ¡Venna! ¡Mas debes tener am Stalin! ¡Mas debes saber que no estarан! Frankenstein o el moderno Prometeo Fragmento Mary Shealy Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos con una ansiedad rayana en la agonía Coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies Era ya la una de la madrugada La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido cuando la mortecina luz de la llama vi como la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados respiró profundamente y un movimiento compulsivo sacudió su cuerpo Cuando coloqué mi cabeza en la almohada no dormí aunque tampoco puedo decir que estuviera pensando Mi imaginación espontánea mi imaginación espontánea poseída se había unido vi el odioso fantasma de un hombre alargado y entonces por obra de algunos poderosos motores mostró signos de vida y movimientos torpes de movimiento semi vivo monstruo monstruo odiado infame asesino los tormentos del infierno serán un castigo demasiado benévolo para tus crímenes demonio inmundo me reprochas que te haya creado pues bien acércate y extinguiré el brillo de la vida que en mi locura supe alumbrar en ti Mary Shealy Escritora inglesa La escritora se refiere a la moral científica la creación destrucción de vida el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios El protagonista intenta rivalizar el poder con Dios Es una especie de prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad No solo No solo Ese la ley Gracias por ver el video. 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 Ernest Dawson Deja que así sea. Cubran el laúd incierto, el silencio es lo mejor, por nunca jamás, eternamente descendamos y allí durmiendo, en algún lugar más allá de su conocimiento, ella nos olvidará para siempre. Deja que así sea, más y más fría, ella se ha de transformar, el sueño y la noche fueron la perla, yacer donde ya no podemos verla, donde podamos descansar. Ernest Dawson Poeta y novelista inglés Aquí el autor resalta el silencio que precede a la muerte, y el eterno descanso que es el anhelo del autor. A la muerte Amy Levy Si dentro de mi corazón hay hastío, si la llama de la poesía y el fuego del amor se hace frío, la cera mi carne sin cortesía, rápido, sin pausa, ni demora. No dejes que el campo de mi vida se nutra, con la ceniza de los sentimientos muertos, deja que tu canto fluya con ternura. Amy Levy Escritora inglesa Con este poema Amy Levy Muestra la tristeza Que la golpea día a día La depresión que la agobia Y que años después de escribir este poema La llevaría al suicidio Muestra la tristeza Escritora inglesa No, no, no. Timman för dig, Herren i järn, om du går bil i sömn. Natten är lång, tusen stjärnor, kyrtid, sång. Timman avansar. 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 Gracias por ver el video. La Bruma Nocturna Alexander Block La Bruma Nocturna me sorprendió en el camino. La Bruma Nocturna Y hacia el claro, plateado por la luna, dirigí el paso del caballo resoplante. La Bruma Nocturna El caballo fatigado acelera el paso hacia su destino. Sentillean las luces de un pueblo extraño. A la orilla del camino, prenden en rojo, las hogueras de los pastores como faros. Alexander Block Poeta ruso Aquí el autor relata a través de su poema gótico La oscuridad que agobia a un poblador que va camino a su casa y se ve sorprendido por el temor que le genera la soledad de esa noche tenebrosa y sombría. La muerte es un diálogo Emily Dickinson La muerte es un diálogo entre el espíritu y el polvo Disuélvete, dice la muerte Señora, anhelo ser, dice el espíritu Duda de esto, la muerte Desde abajo argumenta su creencia Y se aleja El espíritu que brilla Solo dejando como evidencia Un sobretodo De arcilla Emily Dickinson Poetisa y escritora Estadounidense En este poema La escritora Describe el momento De morir Esa conversación Entre el espíritu Y la muerte Que no quiere Dejarse vencer En este poema De morir No ¡Suscríbete al canal! 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 Y no cerré los ojos. Jorge Luis Borges Escritor argentino En There Are More Things, que además es un homenaje al escritor Howard Lovecraft, describe en este relato de terror una casa de un tío en la provincia de Buenos Aires. A diferencia de lo que sucede con Lovecraft, donde el horror es uniforme. En Jorge Luis Borges entra en distintas facetas que desbordan los tópicos clásicos del horror. Lo tétrico no se da en el contacto con eso que era irreal o monstruoso, sino con esa sospecha inquietante sobre lo que no se reconoce, lo que se percibe, pero que es a la vez indescifrable. No se reconoce, lo que se percibe, pero que no se reconoce. No se reconoce, lo que se reconoce, lo que se reconoce, lo que se reconoce. No se reconoce, lo que se reconoce, lo que se reconoce, lo que se reconoce, lo que se reconoce. No se reconoce, lo que se reconoce, lo que se reconoce, lo que se reconoce, lo que se reconoce. No se reconoce, lo que se reconoce, lo que se reconoce, lo que se reconoce, lo que se reconoce. No se reconoce, lo que se reconoce, lo que se reconoce, lo que se reconoce, lo que se reconoce. I was blind but now I see Water guard is not holding And I know It's time to go I've been using, I've been playing I've been swaddled and betrayed And I know It's time to go Watch out How to be the pain Watch out I'm alive again The past has gone through good It's time to save I'm alive again 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 I can hear a distant voice Someone out there Is calling My name Watch out I'm not afraid Watch out I'm alive again 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Viva Dios! 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 Y llegamos a la sección de los poetas elegidos. Esta semana elegí dos poemas que me gustaron muchísimo, bonitos y muy sentidos. Uno es de Nini Celorio, de Estados Unidos, de título Te perdí. Y el otro es de Rosa Elena Falcón, de México. Un bellísimo poema. Corazón quebrantado. Y al final, un poema mío. Somos. Espero que les agrade. Te perdí. Nini Celorio, Estados Unidos. Me tocó perderte, porque nunca valoraste el amor que yo te di. Todo lo que hice, todo lo que hice y hubiera hecho por ti, por una palabra tuya, por una caricia tuya. Ahora ya no está. Y un gran dolor dejaste en mí. Solamente quiero que sepas que todo lo que te di en este tiempo fue de lo más adentro de mi corazón. Cariño, sonrisas, todo, sin importar nada. Te aseguro que no habrá un solo día que no piense en ti. Pediré por tu felicidad. Ya que será mi felicidad también. Aunque lejos de mí estés. Te perdí. Niñi Celorio. Niñi Celorio. Todos los derechos reservados. Estados Unidos. Diosma Patricia Davis En voz y edición Desde Buenos Aires Ciudad Autónoma de Argentina Corazón quebrantado Rosa Elena Falcón México Cuando sientas que tu corazón está quebrantado Siempre piensa en mí Te llegará el más sutil recuerdo de lo que hemos vivido Piensa en mí Siempre que tus lágrimas recorran tus mejillas surcando tu piel y cicatrizando tus más sensibles heridas del corazón hemos vivido momentos maravillosos que se han quedado en nuestra memoria momentos que se han anidado en el corazón momentos imborrables de nuestro amor ese amor que sigue latente en nuestros corazones amor con altas y bajas pero al fin amor hemos silvanado sentimientos puros que nos han hecho fuertes para continuar en este mar inmenso de deseos y pasión que sentimos en cada noche de placer Siempre piensa en mí amor que a tu lado estaré bajo tu cobijo y amparo y seguiremos caminando y recorriendo de la mano el sendero que ha sido trazado para nosotros y unidos por el gran amor que nos tenemos Rosa Elena Falcón Ciudad de México País México Derechos Reservados de Autora Diosma Patricia Davis En voz y edición Desde Buenos Aires Ciudad Autónoma de Argentina Derechos Reservados Inspiración De Nuestra Nada Somos No somos nada Nada que tenga una etiqueta Somos solo un sentir un palpitar un pensamiento que alborota la sangre un capricho un deseo antojadizo un desborde una mentira y mil verdades una luz cercada de sombras un silencio y un grito tapado un secreto un secreto y un sincero manifiesto a veces búsqueda otras soledad nada y muchos somos un enfado y una sonrisa una lágrima una lágrima y una duda una necesidad un reclamo y después de todo un suspiro que estremece somos diosma patricia davis derechos de autora reservados 16 de enero de 2023 buenos aires ciudad autónoma de argentina de argentina de argentina y de argentina La Biblia 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 Gracias por ver el video.